Sí, yo soy Jacqueline García Jáez, la dama de Blanco de Bayamo. Quiero aprovechar este medio para comunicar o denunciar que el preso político Ariel Eugenio de Suagapeña de aquí de Bayamo se le está negando nuevamente la asistencia médica, que a la dama de Blanco, Jacqueline, pues la tienen detenida en el municipio de Cautocristo. Y las otras tres damas de Blanco que fueron detenidas el martes 12 en el horario de la mañana, fueron liberadas hoy en el horario de la mañana. Y Jacqueline, la dama de Blanco sigue todavía detenida. Bueno, muchísimas gracias.